Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¿Qué? ¿Infectar al gobernador? ¿Arruinarlo todo? Deja de lado la vergüenza. Cuéntame, ¿cómo se burlaba de mí? ¡Cuéntame! No, de verdad. Yo nunca quise hacerle daño. ¿Por qué me estás tratando así? Súbete al coche. No quiero. Súbete al coche. Súbete al coche. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, eh? Siempre. No te voy a dejar en paz, ¿me oyes? ¿Qué quieres que me suicide? ¡Que desaparezca! Pues eso es lo que voy a hacer. Jimena, me levanto confiada con ganas de verte y resulta que tu cama está hecha y no dormiste aquí. Ya, mamá, ya cállate, estás loca. ¿Qué te pasa, eh? ¿Sabes? A mí nunca me ha gustado que jueguen conmigo. Quedé como un perfecto imbécil. No tenía ni idea de todo lo que estaban planeando. Pero te aseguro que esto no me lo vuelves a hacer jamás. Tranquilízate, Pacheco. No armes un escándalo, ¿sí? Cecilia solo está haciendo su trabajo. Tú cállate la boca. Seguramente la defiendes porque te estás acostando con ella. A ver, a ver, a ver. Escúchame, Pacheco, escúchame. Si tienes un poco de cordura, renuncia porque ya estás muerto, ¿sabes? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero nunca hay que dejar cabos sueltos, ¿eh? Causado. Lo nuestro se acabó hace tiempo. No por mí. Tú me amas. Les varías. ¡No! ¡No, no, no! ¡Omar! ¡Por favor! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Maldito egoísta! ¡Siempre me lo arruinas todo! ¡Siempre viendo por tu propia conveniencia! ¡Estás completamente loco, Omar! ¡José no es mi amante! Quiero saber qué es lo que vas a decir después de lo que acabo de venir. Más te vale que me estés diciendo la verdad. Porque si yo me entero de que tienes un amigo, un abogado, un otario que conserve copia de esos papeles en su poder, me voy a encargar de que la termines de pasar muy mal. ¿Entendido? ¡No! 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 Todo esto sucedió en la casa del gobernador, entiéndelo. No, en la casa del próximo presidente de la república. Entiéndelo, por favor, entiéndelo, reacciona, mi diablo, reacciona. ¿Y sabes? Estil la disfrutaba más que yo. Será mejor que hables con mi papá y le digas que me quedo con él. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó que Emiliano es mi nieto? Que lleva tu sangre. ¿Qué? ¿Estás buscando a ese hombre que casi me... ¡Ya, mamá, suéltame! ¡Ya, déjame en paz, ya! ¡Que me hables así! ¡Ey, señora! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡No me peguen! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mamá, suéltame! ¡Mamá, suéltame! ¡Mamá, suéltame! ¡Mamá, suéltame! No te estás dando cuenta en la persona que te estás convirtiendo, ¿verdad? ¡Vete a tu cuarto ya! ¡No te quedes! ¡Ya! ¡Béjate! ¡Ya no me vuelves a pegar! ¡Entendé! ¡No me vuelves a pegar en tu vida, ¿ok? ¿Tienes que ir? Dime cómo le hago. No, es que tú no entiendes. Mario es un hombre muy peligroso, me está siguiendo, me va a encontrar. ¡Yo tengo que ayudar a mi familia! ¡Baja! ¡No hace tiempo, por favor! ¡Bájalo! ¡No te puedo ayudar! ¡No te puedo! ¡Yo te quiero ayudar! ¿Qué hiciste, estúpida? ¡No! 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 ¿Quieres arruinar todo? ¿Eso es lo que quieres? ¡No! Ella se estaba convirtiendo en un problema para la familia y la querían liquidar, yo quería solo matar los pájaros de un tiro, quería deshacerme de ella y... para hacer negocio contigo. ¡Está bien! ¡No! Te voy a advertir unas cosas, ¿verdad? Más vale que no me estés poniendo un 4, ¿entiendes? Más te vale que no. Tú fuiste amiga del disco y sabes muy bien lo que le pasa a la gente que se mete conmigo, ¿entiendes? Si no quieres quedarte sola y en la calle, ve a cuidar a mi padre, en lugar de estarte revolcando... La única diferencia es que lo único que a ti te interesa es acostarte con imbéciles que pueden ser tus hijos. Por favor, no le hagan nada. ¡Quimena! ¡Quimena! ¡Cállate! ¡No le hagan nada! ¡Quimena! 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 ¡Quimena!